tras hablar a fondo de los nuevos iphone y de los nuevos apple watch le toca a los airpods los airpods pro de segunda generación que también vieron la luz en el evento de apple de esta semana y en este vídeo lo que voy a hacer es contaros precisamente pues todas sus claves que es todo lo nuevo que traen y sobre todo si merece la pena actualizar si ya tienes alguno de los airpods anteriores así que comenzamos vamos a empezar hablando del diseño de estos airpods pro de segunda generación que prácticamente lucen igual que los airpods anteriores realmente hay algunas pequeñas diferencias pero muy sutiles en el estuche de carga en la parte inferior de este estuche encontramos un altavoz que bueno va a servir para enviar pequeñas señales acústicas cuando intentemos localizar esta caja con la aplicación buscar y luego por otro lado también encontramos en el lateral una especie de enganche para poner una correa por si queremos llevar los airpods colgado pues yo que sea una mochila una maleta a lo que se nos ocurra precisamente ahora que estaba hablando de la de buscar estos nuevos airpods incorporan el chip de precisión 1 que precisamente lo que nos permite es tener una mayor exactitud cuando intentemos localizarlos con la de buscar con unas indicaciones mucho más precisas algo así a lo que ya pudimos ver hace meses con los airtag que tienen una búsqueda muy exacta en su interior estos auriculares cuentan con el chip h2 que este chip además de dar una mejor calidad de sonido también mejora algunos elementos característicos de este tipo de auricular como por ejemplo la cancelación de ruido que según apple es hasta dos veces mejor no sé cómo miden esto pero bueno que en teoría es mejor que la cancelación de ruido de los anteriores y también hablaron de un modo de transparencia adaptativo que lo que permite es digamos ajustar las mediciones acústicas que hay alrededor y reduce automáticamente las de mayor intensidad es decir cuando nosotros activamos el modo transparencia normalmente los airpods amplifican todo lo que tenemos alrededor pues para oye si nos hablan enterarnos perfectamente si estamos por la calle pasa un coche pues que también lo escuchemos pero gracias a este modo de transparencia adaptativo el sistema es capaz de identificar esos ruidos fuertes como puede ser por ejemplo el sonido de una obra o unas sirenas por ejemplo y los reduce para que no se cuelen en tu escucha otra novedad que es muy bien recibida es por fin ese controlador táctil que nos permitirá subir y bajar el volumen simplemente deslizando en la patilla del auricular hasta ahora teníamos algunos controles que simplemente presionando o dependiendo del número de presiones que hiciéramos podíamos pausar reproducir una canción colgar descolgar una llamada cambiar entre el modo de cancelación de ruido y el modo transparencia pues a todos estos gestos ahora se suma a este nuevo que nos permitirá alterar el volumen que era algo que yo echaba en falta desde hace ya muchísimo tiempo y que envidiaba de muchos auriculares de la competencia estos airpods también permiten la escucha de contenido con audio espacial personalizado y diréis qué es esto bueno ya sabéis que el audio espacial es una tecnología de sonido que ya presentó Apple hace unos años y que precisamente nos permite escuchar todo lo que estemos reproduciendo que sea compatible con esa tecnología casi como si estuviéramos en el mismo sitio donde está sonando bueno pues ahora con iOS 16 y con la cámara truidep de los iPhone la que usamos para escanear nuestro rostro y que funcione correctamente el Face ID también vamos a poder escanear nuestra oreja para que así los airpods puedan precisar con mucha mayor exactitud este audio espacial y que sea mucho más personal que nunca en cuanto a la batería de estos airpods decir que la batería de los auriculares como tal Apple dijo que llega hasta las 6 horas con la cancelación de ruido activa y el estuche de carga es capaz de darnos una autonomía de hasta 30 horas este estuche de carga podemos cargarlo con conexión magsafe con el conector lining tradicional también con cargadores con tecnología aquí y ojo porque aquí se suma una nueva forma de cargar que es con el propio cargador del Apple Watch si tenemos por ahí en la mesilla bailando el cargador del watch podemos poner nuestros airpods encima y también se cargarán ah y estos airpods incluyen una almohadilla extra para poder ajustarla a nuestros oídos es una almohadilla de tamaño xs que veremos si consigue que se acoplen bien a mi oído porque yo siempre tengo un serio problema con ese tipo de auriculares que no me quedan bien no se me ajustan bien y por eso acabo al final recurriendo a los auriculares estándar los que no tienen gomita así que cuando los probemos pues os daré feedback cuentan con bluetooth 5.3 y para todos aquellos que se lo estén preguntando no estos auriculares no soportan el audio sin pérdida al igual que pues prácticamente cualquier auricular de estas características ya sabéis que para ello necesitaríamos conectarlo siempre y cuando tengamos unos auriculares o una entrada de cable jack amplificada así que este como es un auricular bluetooth pues por desgracia seguimos disfrutando del catálogo de Apple Music con la misma calidad que hasta ahora hacíamos con cualquier otro airpod en cuanto al precio estos cuestan 299 euros y salen a partir del 23 de septiembre a la venta a ver en mi opinión son unos buenos auriculares pero no sé hasta qué punto puede merecer la pena la actualización para usuarios que ya tengan unos auriculares previos realmente lo veo muy difícil de justificar el cambio yo agradezco este por ejemplo este gesto nuevo no para poder subir y bajar el volumen y bueno habrá que ver cuánto de buena es la cancelación de ruido que nos han prometido y ese nuevo modo de transparencia adaptativo pero es cierto que al final son pequeños detalles que realmente no creo que hagan mucho mejor la experiencia que ya puedas tener seguramente con unos airpods pro de primera generación yo particularmente ya digo creo que la única razón que me invitaría a cambiarlo si ya tuviera los anteriores es el mero hecho de que se hayan desgastado las baterías de estos pues que a lo mejor ya notas que un auricular se gasta antes la batería que otro y que al final pues te quedas a lo mejor al final de la carga pues con uno colgado y otro no cosas así no yo creo que son realmente los motivos que a lo mejor me empujarían a actualizarlos pero seguramente para mucha gente no sea el caso y si eres de los usuarios que tenías unos airpods no pro los airpods anteriores pues claro a lo mejor sí que es cierto que te compensa comprarlos siempre y cuando te puedas cerciorar de que esa nueva gomita extra que han incluido pueda acoplarse bien a nuestro pabellón auditivo yo ya lo digo o sea voy a comprarlos haré la prueba y os seré muy sincero yo ya lo hice con los airpods pro los probé no me convencieron porque se me caían todo el rato y ya estaba claro que no son unos auriculares para mí estos a ver tienen muchas papeletas de pasar lo mismo pero bueno la esperanza es lo último que se pierde ahora bien si os soy profundamente sincero no he podido probar estos auriculares para saber si la calidad de sonido merece tanto la pena al igual que la cancelación de ruido que no sé cuánto de práctico es tener una cancelación de ruido muy alta o muy potente en auriculares de este tipo que usamos por la calle normalmente a ver la cancelación de ruido en auriculares de diadema la veo mucho más sentido en estos no sé cuánto realmente vamos a agradecer que haya una cancelación de ruido tan grande a ver se agradecerá si te la meten la cancelación quiero decir pero me entendéis no ahora bien con respecto al tema del precio hay que pensar mucho yo insisto los probaré y os daré feedback pero así sobre el papel creo que hay opciones muy a tener en cuenta que podría mereceros más la pena hace un tiempo ya sabéis hará un mes aproximadamente analice los huawei freebats pro 2 unos auriculares con también cancelación de ruido también modo transparencia con una calidad de sonido muy buena de verdad os lo digo con unos graves bastante intensos o bastante rotundos por decirlo de alguna forma y que además también tienen un montón de gestos personalizables no tienen yo creo nada que envidiar a estos airpods pro de segunda generación y a un precio bastante más económico me he metido en amazon por curiosidad y ahora mismo los están vendiendo por 179 euros así que también hay que tenerlo en cuenta la mitad de precio los airpods pro de segunda generación valen 299 euros y ya os dije en ese vídeo que os lo dejaré ahora el recomendado al final de este que es compatible pues prácticamente con todas estas funcionalidades típicas no de que te quitas un auricular y separa automáticamente la reproducción te lo pones y vuelve a reproducir todo eso lo tienen también los huawei no y por supuesto dicho huawei porque son los que he probado y estoy hablando en base a cosas que he probado pero sé que hay también auriculares son y muy buenos también a muy buen precio etcétera pero ya digo cuando probemos los airpods pro de segunda generación os daré ya sí que sí de forma 100% oficial y segura mis impresiones sobre si me parecen mejor unos u otros pero bueno yo ya os lo voy comentando así que nada si os ha gustado el vídeo os agradeceré que le deis me gusta y os dejo precisamente por aquí a mi lado ese vídeo de los auriculares huawei del que yo creo que bueno pues seguramente a más de uno le interese nada me despido espero que os haya gustado nos vemos muy pronto con más aquí porque ya sabéis esto es la manzana mordida yo soy fernando y prometo hacerlo chao y